Bienvenidos al video número 7 de introducción a la programación con Python. Hoy vamos a ver un ejercicio del operador lógico ant en un if. Vamos a crear un nuevo código. New file. Vamos a colocar aquí operador ant.py Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un software donde pida un nombre de usuario y una contraseña. Y si está correcto, digamos, va a enviar un mensaje y si no, va a enviar un mensaje de error. O sea, por ejemplo, el nombre de usuario va a ser pato y la contraseña va a ser 123. Ya con eso yo voy a entrar al sistema. Entonces, rápidamente yo el nombre de usuario lo ingreso como user, por ejemplo. Bueno, como nombre. Ya voy a leerlo con raw input. ¿Cierto? Nombre de usuario. Y la contraseña. Contra igual a raw input password. Aquí una pregunta que varios alumnos me han hecho siempre es la siguiente. ¿Por qué leí la contraseña con raw input siendo que es un número? Siempre se lee con input cuando es un número, pero cuando tú quieres hacer alguna resta, alguna suma a esa variable. En mi caso yo no lo voy a hacer ninguna resta, ninguna suma, ni nada por el estilo a la variable. Aunque sean puros números va a quedar guardado como una contraseña alfanumérica. Ya porque en algún futuro puede ser 123QWE y en ese momento vas a ser inmediatamente alfanumérico. O sea, cuando tú quieres dar alguna operación aritmética, ahí sí va con input. Pero en el caso de la contraseña siempre debe ir como alfanumérico. Entonces, antes de ver ant, lo que nosotros hubiésemos hecho antes es decir, si el nombre es igual a pato en este caso. Y pregunto inmediatamente si la contraseña es igual a 123. Entonces aquí yo digo un print, digamos, bienvenido patricio, por ejemplo. Ahora, si no, por ejemplo, si la contraseña no es 123, yo puedo enviar un mensaje de decir error de contraseña. Y si no, si no es el nombre pato, puedo enviar como print un error de nombre de usuario. ¿Ya? Si yo dejo ese ejercicio, hasta ahí está perfecto. De hecho, ve, sí. Lo vamos a ejecutar. Python operador ant. Operador ant. Ah, ya, ya tengo el tema de los aquí de nuevo. Tiernecito. Tiernecito, ahí. Ya, vamos de nuevo. Ahí está el nombre de usuario. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso el nombre de usuario ASD, password ASD, dice error de nombre de usuario. Que está correcto. Por ejemplo, si yo ingreso el nombre de usuario pato, la contraseña ingresó otra. Me dice error de contraseña. O de igual forma, si yo ingreso con pato123, bienvenido Patricio. Ahora, este código puede quedar un poco más corto. ¿Ya? Pero con la salvedad de que no voy a poder enviar esos dos mensajes. De la siguiente forma, mira. Borro eso y yo digo, si el nombre es pato y la contraseña es 123, digo print bienvenido. Bienvenido Patricio. De lo contrario, print error al ingresar sus datos. Entonces, cuando cae en ese else, puede ser que el nombre no es pato o la contraseña no es 123. Entonces, yo no puedo saber cuál de los dos está incorrecto. Por ende, yo debo poner error al ingresar sus datos. Ahora, si el nombre es pato y la contraseña es 123, ¡pum! Bienvenido Patricio. ¿Qué quiere decir esto? Que esa condición debe ser verdadera y esa debe ser verdadera para que la condición completa sea verdadera y entre a ese print. En el caso de que esa condición sea verdadera, que yo ingrese pato, pero la contraseña esté incorrecta, no va a entrar a ese if. ¿Ya? O sea, va a decir verdadero y falso y eso es falso. O sea, va a entrar al else. Importante también señalar que para comparar variables alfanuméricas, es necesario hacerlo con doble comilla. O sea, si el nombre es igual a pato y la contraseña es igual a 123. Vamos a probar ese ejercicio. Nombre de usuario, por ejemplo, yo voy a ingresar otro. Ricardo, password, 123, 123, 123, 123. Error al ingresar sus datos. Vamos a ingresar pato que está correcto. Contraseña incorrecta. Error al ingresar sus datos. Un nombre incorrecto. Una contraseña correcta. Tampoco entró. Nombre de usuario. Vamos a ingresar el ok. Pato 123. Bienvenido Patricio. O sea, el operador lógico AND deben ser ambos verdaderos para que entre, o para que la sentencia completa sea verdadera y entre al if. Y el código quedó mucho más corto y sirve de igual forma. La única diferencia es que no se puede saber cuál de los dos está incorrecto. Entonces este video quedó hasta acá, donde se vio el tema del AND, el operador lógico AND.